Vamos a Almanza, de noche, hemos dormido con las esclavas de María, en el convento. Ya estamos saliendo de Almanza y está empezando a salir el sol. Pues me acabo de parar porque notaba yo un toquecito en el dedo meñique izquierdo y tengo una pequeña ampollita, así que me he puesto ahí algo y nada, voy a ver si no va más. Vamos caminando hacia Alpera, pues nada, nos disponemos a cruzar el ave, que es ese. Preciosa esta vista con Almanza y abajo, esos peregrinos que van subiendo. Llegando al único arbolito para comernos el bocata. Pasado a Almanza. Pues hoy nos ha tocado caballa y atún de bocata. Y aquí, aquí estamos, con esta pedazo de montaña. Pues aquí comiendo uvas de la tierra, sentaditos a la sombra, cerca de Alpera. Ahora tenemos un ratito de sombra por estos arbolitos. Aquí se separa el camino de la lana, el camino de levantes por allí y la lana por aquí. Ya se ve ahí al fondo Alpera, donde pensamos dormir hoy. Y aquí hay pescado de calpe. Se ha puesto mi mochila. Ahí está perfecto. Gente de Alpera viene diciendo que no pesa la mochila, no pesa tanto, no pesa tanto. Luego, luego cuando hagáis el recorrido, lo cuelgas. Sí. En internet para que lo veamos. En YouTube, está en YouTube. En YouTube, en YouTube. Bueno, esto es Alpera. Este es... ¡Joder! Dormimos en el taller de empleo Alpera. Aquí en esta casa. Vamos a ver qué tal es. Alpera de momento estamos durmiendo en cama todos los días, como unos marqueses. Abandonamos Alpera por la peña Real Madrid. Ahí estamos. Hoy no tenemos pan. Estaba cerrado la panadería. Bueno, aquí al lado de los ascensores, regando el campo. Hoy nos estamos poniendo moraos de moras. Bonito camino. Ya por aquí agriste, nos suben sitios de piedra. Aquí en Trimatorrales. Hoy nos ha tocado el fiambre sin pan, porque el panadero estaba dormido. El vino. El camino. Los morinos. Bueno, a partir de aquí, la cosa cambia. Se han puesto unos pedazos de monolitos. Explicando Camino Santiago, Ruta de la Lana. Ya se esmeran y ya Pedro se ve que ha buscado una fuentecita aquí, de agua fresca, cerca de Alatoz. Perfecta. Bueno, entrando en Alatoz, una ruta preciosa. Un día radiante y encima poco caluroso. Además, se puede pedir. La buena gente de Alatoz nos reciben con alegría. Son peregrinas también. Hola. Y nada, la buena gente de España. Alatoz. Casa de Pedro en Alatoz. Hemos dormido como reyes en cámar de matrimonio todos. Bueno, espectacular. Pedro de Alatoz. Abandonamos nuestro bar. Abandonamos Alatoz. Un pueblo muy, muy, muy acogedor. Vamos hacia Alcalá de Júcar. Un camino muy bien indicado y muy bonito. Un pequeño tramo de carretera. Entramos en zona boscosa. El desayuno. Turela. Muy ricas. Hemos hecho aquí el almuerzo. Queso y farrón con vino. Nunca habíamos visto el árbol del pistacho. Pistachero. Un montón. Hasta la fruta ahí a punto. Le faltaba un mesecito. Casas del cerro. Pequeño pueblo antes de Alcalá de Júcar. Por Casas del cerro. Y desde aquí se divisa donde vamos hoy, que es una pasada. Alcalá de Júcar. Hay que bajar por aquí, por unas sendas. Bajar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta abajo. La bajada aquí a Alcalá es guapísima. Guapísima. Increíble esta llegada al río. Esto es Alcalá de Júcar. Dispongo a cruzar el río, el puente Garcío. Bueno, me dispongo a cruzar un río que nunca había cruzado hacia el camino. Río Júcar. Precioso. Por aquí, por Alcalá de Júcar. Que es, para morirse. Un descubrimiento espectacular. Aquí estamos en la playita de Júcar metiendo los pinreles. Vamos a la playa de Alcalá de Júcar, con los pies metidos en el agua. Andrés creo que va a dormir una cabezada en medio minuto. Y, dignamente, dentro social de Alcalá de Júcar, hoy nos toca ya por fin dormir en el suelo, como peregrinos. Así vamos a dormir. Pasando de nuevo el río Júcar. Tenemos que atender todo el pueblo hasta arriba para tirar para Casas de Ibañez. Hay tres estrechas. Aquí no pasa ningún coche. Tipo Altea, pero más grande. Nos hemos dormido y hemos subido, 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 todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Bueno, una bonita salida de sol y, bueno, acá de Alcalá de Júcar, ya vemos Casas de Ibañez, el pueblo más grande de todos los alrededores. Bueno, bueno, en vuestros nos hemos pegado aquí en Casas de Ibañez. Y ahora, pues nada, vamos para Villa Malea, por ahí. Gigantescos campos de viñedos, aquí saliendo Casas de Ibañez. Y además, muy cerca de Fuente Alvilla, el pueblo de Iniesta, Iniesta de mi vida. Llegamos todos estos días haciendo una cata y están más buenas, las blancas que las negras, muy ricas. Ya se ve Villa Malea, cerquita ya. Aquí en Villa Malea, aquí en Villa Malea, la gente. Tiene vergüenza, tiene vergüenza, pero bueno, se ha probado la mochila, se ha probado la mochila. Villa Malea. Este es el bar de Villa Malea. Nos ha explicado la Nuri, nos ha explicado todo. No sabemos todavía dónde vamos a dormir. Estamos esperando a Arturo, estamos esperando al párroco. Estamos esperando todo, pero mientras tanto metemos los pies en agua, en lo suyo. Santi se arregla las uñas. Y Andrés se queda pensando un momento, pero nada, lo que viene a ser un segundo. Este es el momento y la hora en la que esos que hace 100, me han acompañado muchos kilómetros, dicen adiós. Nos hemos echado ahí por la noche, aquí están entrenando. Vamos a dormir ahí, en unos colchones muy chulos, que pasan por aquí, luego mean la calle, en fin. Lo que hacemos los peregrinos. Un poco de fútbol de Villa Malea, aquí hemos dormido, pero divinamente. Tres de noche, pero entramos en la provincia de Cuenca, el herrumblar, en el pueblo de hoy. Hoy está nubladito, va a ser buen día para caminar. Ya vemos Villarta, segundo pueblo de hoy, y comeremos los tubos en Villarta, que nos lo ha aconsejado un vecino muy amable. Vamos a ver qué tal comemos. Todos los hombres amostrando a las nueve y media, pero como si se acabara el mundo y las mujeres sirviendo. Bueno, almuerzo de sábado, como Dios manda, y hemos cambiado planes, íbamos a Graja de Niesta. El otro estaba un poquito retirado. Preciosas y muy buenas, como dice, las uvas, todos estos campos inmensos, todo, 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 viñedos, viñedos, todo, 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 todo. Buena gente de La Mancha recogiendo ciruelas, almorzando, tan ricamente. Ahí se queda. Vale, gracias. Vale, adiós, buen viaje. Bando el AVE a Valencia. La fecha. Comenzando la A3, carretera de Valencia. Gente con prisa. Y nosotros, sin prisa. Pues esto es Graja de Niesta, donde vamos a quedarnos. Y yo les voy a preguntar por el cura, pero no hay cura. Así que el alentamiento está cerrado. Así que no sé, dormiremos en el hostal, aunque estamos viendo a ver si dormimos aquí en la plaza. Me queda currucaos. Aquí hay currucaos.